Soso sonido, papapapapapapapapapapalominos, estereodigital Vámonos rápidamente con otro tema, otro tema, eh, los nuevecitos, la música nueva, la música 2020 Y bueno, eh, vamos a poner este tema, algo de los chupetones, aquí esos chupetones Ya vamos a hacer exclusivos Ahí El señor Jorge Mosky Sonido por lo menos Es el chidón de ahí Bueno, rápidamente vamos con otro tema nuevecito Esto que se llama Cumbia sonidera Así que bueno, vámonos Y vamos a hablar Arriba de tambores Uno más que sabor Y ya se encuentra presente Mi compadre Sonido por lo menos Bienvenido El monstruo agrado de la cumbia El mismo en la acción americana Uno más que sabor So-so-sonido Palominos Estéreo digital ¿Y cómo dices? Escúchese guitarra Ahí está la guitarra De la dinastía Koki Y que suene Eso sí tiene ritmo Y tiene sabor Estábamos en la esquina Apoyando un toque de bota Vimos las luces de colores Y se dejó caer toda la flota Saludos para el chore Adi, Rigo, Luis Y a ir hasta Naucalpan ¡Aquilo! Hoy no más que sabor Hoy no más que sabor Y ya se encuentra presente Mi compadre Maestro Jorge Dice Como debe de Saludos compadre Saluditos Saludos De parte de Y yo Pues yo Pues yo Pues yo El palomino Sí señor Y no más que sabor Pero 탄iacist Sonido Sonido Pa 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 Los linos Estéreo digital ¿Y cómo dices? Que suelten esos tambores, que suelten esos tambores Y esa guitarrita De don Jorge Tosqui Ah, como chile esa guitarrita Desde Cholulita la Bella Y como dice Vamos a ponerle sabor al sabor Y vaya el saludo para todas las familias Aquí es Sososa Ese Grillo Ese Lupe La Chave Grisel Ese Fernando Ese vale Ese Oscar Son un chingo Ya se me olvidó Hoy no más que sabor Y como suena La música nueva 2020 Escucha el son Ya se encuentra presente Mi compadre Abraham Soto Sean todos bienvenidos Hoy Sosososonido Sososonido Palominos Estéreo digital Está sintonizado La rocola sonidera Sí señor La más chipi, 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 chipi O sea, la más chida Y que son la más chida Y que son la música Las chupetanas Ahí está el saludo Para mi compadre Sonido fantasía Ay, no deja ese celular Ay, Dios mío Las almiradoras No pueden faltar Vaya el saludo Para la señora Verónica Reyes Que la amo mucho ¡Ají, hijo! ¡Ají, hijo! Sosososonido Pa, pa, pa Pa, pa, pa Palominos Estéreo digital Y show off